¿Se acuerdan? Bueno, nosotros tenemos la columna semanal de Lorena Moreno. Lorena Moreno no es una duchadora, no es una mujer emprendedora, es una topadora. Yo creo que en algunos momentos hay mujeres como esta que se proponen las cosas, no importa su condición como estén, dejan la familia y le meten para adelante. Y digo esto porque Lorena viene luchando hace cinco años y pico por la conformación de una ley que ya está en Salta, que es por los chicos que tienen la cuestión del TDAH. Lo logró. Pero como ella es muy inquieta, se ha puesto a la par de otro salteño que nos está representando a nosotros en la legislatura nacional, que se puso el poncho también naranja y hace una semana atrás ustedes estuvieron viendo que nosotros la seguimos periodísticamente, pero lamentablemente Lorena Moreno. Y presentaron esta ley dentro de lo que era la legislatura nacional. Yo creo que es un hito que va a marcar un punto muy exclusivo y muy exquisito en la provincia de Salta porque esto va a ser parte de la historia. Pero yo no quiero contarles nada más. Yo quiero que pasemos directamente a presentarlo a él, que es el diputado Javier David, diputado nacional, representante de Salta. Quien, como dije recién, se puso el color naranja encima y arrancó. Javier David, buenas tardes, ¿cómo te va? Pablo Martiarena. ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto escucharte. Bien, bien, bien. Gusto de tenerte acá. Esta mañana estuvimos un ratito con vos. No creíamos oportuno hacerte esta nota ahí, pero sí nos gusta, obviamente, sacarte por nuestra Radio 10, que tanta gente está atenta al tema de este, el TDAH. Contanos un poquito, vos va a hacer ya un tiempo que venís poniéndote esta camiseta naranja y presentando la ley. ¿Cómo está el tema actualmente dentro de la legislatura nacional? Mirá, la verdad que sí hemos avanzado mucho. La primera reunión todavía no había ni ley provincial. Pudimos lograr que diputados de acá, de la provincia, lo establezcan a nivel provincial. Y después empezamos la tarea de llevarlo a la nación. Yo debo reconocer, y lo hago siempre, que más allá de que yo soy el firmante de la ley por una cuestión de que soy el representante de los salteños, es una ley de padres y madres que luchan, como Lorena, todos los días para tratar de tener un régimen legal que los ampare, ¿no? Y han hecho un esfuerzo enorme. La semana pasada hicimos una presentación en el Congreso, logramos que un montón de legisladores que por ahí a veces no tenían ni idea de qué se trataba, entiendan qué es el trastorno, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se busca con la ley. Fue una jornada muy buena y los mismos padres nos trajeron casi 45.000 firmas de todo el país en apoyo de la ley. Así que yo estoy muy contento de cómo se va dando y espero que esa concientización llegue a la gran mayoría de los legisladores para que esto pueda ser ley en el corto plazo. ¿Ha entrado con alguna modificación? ¿Se le está planteando desde la Comisión de Salud alguna modificación a este proyecto de ley, Javier? No, hay una discusión que hay que dar vinculada a dos temas principales. La primera es la clásica discusión cuando uno amplía derechos y sobre todo cobertura de salud del tema del financiamiento. Siempre hay ahí algún tipo de, digamos, de trabajo, de empezar a rediscutir, pero yo creo que la vamos a poder explicar, zanjar y llevar adelante. Y después ya lo que tiene que ver con la ciencia médica y lo que tiene que ver con los tratamientos y cómo deben hacerse. Yo creo que el ámbito del Congreso es el lugar donde hay que dar esas discusiones. Estamos abiertos a recibir incluso por parte del Ministerio de Salud de la Nación todas las modificaciones o las iniciativas que crean convenientes, pero lo que sí estamos seguros es que debe existir una ley específica, que tiene que existir una ley que establezca las campañas de concientización y de educación, no solo en las escuelas, sino en el ámbito general de la sociedad, que tiene que haber cobertura de salud para la gente que padece este trastorno y que esa ley tiene que ser aprobada lo antes posible. Entonces, en ese camino estamos. Hablé con la Presidenta de la Comisión de Salud. Estamos todos en general de acuerdo en tratarlo y en poder, entre todos, llevarlo adelante. Espero, como te digo, que si bien no ha sido un año tan fructífero como el año pasado en materia de Congreso y en el año electoral siempre hay mayor dilación, espero que entre el Diputado y el Senado este año tengamos ley. ¿Vos estás consciente, David? Primero te quería agradecer porque, te repito, nosotros la acompañamos a Lorena de hace mucho tiempo desde la prensa para que haya llegado donde hoy está, en Nación. Hay dos puntos. Primero, lo interesante es que es una ley que va de abajo para arriba. O sea, que realmente las leyes vienen de Nación y se adhieren a las provincias. Esta surgió al revés y está siendo llevada desde Salta por vos, que es fantástico. Pero, ¿vos estás consciente que esto, al momento en que se apruebe y esta ley comience y esté ya instrumentada y funcione en el país, vos vas a dejar una marca muy importante en lo que es la legislación salteña y, obviamente, como salteño, vas a tener una nota para recorrer siempre. ¿Vos estás consciente de esto? Sí, como te digo, yo me siento muy orgulloso de poder participar de un proceso que, como vos bien decís, tiene de abajo para arriba. Son esas leyes que parten de un reclamo de la sociedad, que está evaluada y merituada por parte de quienes son actores principales de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Muchas veces los legisladores tenemos ideas y hablamos de determinados temas y llevamos leyes que proponemos nosotros, que escribimos nosotros, pero estas son de esas leyes que es muy lindo poderla impulsar y yo me siento uno más dentro de ese gran grupo naranja que anda por todos lados tratando de concientizar y de llevar adelante esto. Me toca, como te digo, circunstancialmente tener autorizada la firma para llevar esto al Congreso, pero lo siento como una lucha de la sociedad en su conjunto y cuanto más gente se sume, mejor. Y la semana pasada en el Congreso, después de que terminó el acto, vimos un video, hubo chicos que padecen el trastorno, obviamente las mamás, cuando terminó muchos empleados que desconocían de qué se trataba, que estaban ahí circunstancialmente porque se ocupan de determinados temas en el salón del Congreso, me decían, yo nunca pensé esto, nunca pensé que un chico que podía ser inquieto, que podía no atender, que podía no tener a veces un vínculo tan importante con otros chicos en un colegio, pudiera tener un trastorno, uno siempre ve una especie de discriminación, una falta de entendimiento, bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? Y creo que esta ley un poco tiene ese contexto que la hace muy especial, ¿no? Sí, de todas maneras yo te cuento que los papás que tenemos chicos con TDAH, es una vida difícil, distinta, los chicos a medida que van creciendo en el colegio, van pasando de grado en grado, donde ya los pibes se ponen un poco sarcásticos los chicos, hemos sido todos así, empiezan a hacer algún tipo de bullying y si los docentes no están preparados es donde comienza realmente el problema con los chicos porque los chicos hasta quieren dejar de ir a asistir a clases, no quieren ya ir, porque ellos están dispersos, están preocupados por otra cosa, se cansan, se agotan, salen del aula, vuelven, entonces creo que esta ley va a traer mucha paz y mucha tranquilidad a muchos papás que tienen estos niños que saben, ya tienen este diagnóstico y hay otros que ni siquiera saben qué es lo que le está pasando a su pibe. Sí, creo que ese es el paso más importante que hemos dado ya, ¿no? Esta idea de que gracias a ustedes, a los medios de comunicación, obviamente a lo que hacen los familiares, me llaman de distintos lugares del país para hablar sobre el tema, ya hace que los docentes que nos escuchen, dicen que papás, mamás que nos escuchan, dicen, che, esto no era tan así, esto no era como yo pensaba, hay algo acá en un comportamiento que merece una atención especial y no simplemente decir, bueno, este chico inquieto lo dejamos fuera del curso, no lo dejamos asistir, lo mandamos a una escuela de educación especial, creo que hay que concientizar mucho más. Hoy en general la docencia y muchos familiares a veces no están tan consustanciados con la temática como para tener una reacción razonable. Creo que ese paso lo estamos dando enormemente a partir de la discusión sobre esta ley que se va a ir creciendo mucho más hasta que lleguemos al punto final que es que haya una ley y una reglamentación que específicamente ampare y otorgue derechos a todos aquellos que padecen este trastorno. Sí, me imagino, pero lo más bueno para nosotros, lo más lindo es que haya salido de la mano del gobierno la provincia de Salta, esta es la legislatura aquí de Salta y ya quedamos como líderes indiscutibles en esta lucha, independientemente de que hay 45.000 firmas a nivel país y es un sonido muy lindo que le deja la provincia. Nosotros en nombre de MDB, del grupo, de Matías Fusetti, de Macarena Eliassi, de José Aguilera, trabajamos en esto permanentemente junto a Lorena y habernos encontrado de golpe viendo a Lorena sentada en la legislatura a la parte de otros legisladores peleando por la salud, porque es pelear por la salud pública, por salud de los chicos, nos parece fantástico. Así es, es una alegría poder llevar adelante esta iniciativa de tanta gente y ojalá llegue a buen puerto, yo sé que hay mucha gente detrás de todo esto y ojalá, como te digo, en el corto plazo podamos en Salta reunir toda la gente que ha colaborado, que ha empujado, que ha puesto su granito de arena festejando por una ley que realmente necesitamos en la Argentina. Sí, no, inclusive te digo, para la próxima reunión que creo que le dijeron que tiene en julio, nosotros de prensa nos estamos preparando para que Lorena viaje con su propio equipo de prensa y poder difundir así al toque, ni bien sucedan las cosas directamente en la legislatura, así que sabes que también puedes contar con nosotros para ese tipo de cosas. Sí, estaría muy bueno. Ahora, te saco un cachito, a ver, yo te voy a decir gracias, diputado David, pero no puedo con el genio. Bueno, se vienen las elecciones, ya pronto estamos, ahí la estamos mirando. Javier David, ¿cómo está parado ante las elecciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Dónde vas a jugar? Porque está muy, digamos, está muy amplio el frente hoy, ¿no? Sí, hoy se presentaron o se firmaron más que nada los frentes electorales. Yo la verdad que soy honesto, no estaba en mi cabeza jugar electoralmente este año, vengo de dos elecciones grandes, importantes, creo que vengo haciendo un trabajo en el Congreso que muchas veces no es tan fácil y he logrado en este año y medio tener cierto reconocimiento, un nombre, respeto, gente que escucha lo que estamos diciendo y para mí sería un sacrificio enorme tener que volver a participar de una elección. Ahora también soy consciente de que estamos en una instancia electoral muy importante para Salta, que es la última elección que tendrá Urtubey como gobernador y que el respaldo de los salteños para su proyección nacional es importante y obviamente yo siento esa obligación también. Entonces, veremos en estos días qué es lo mejor, veremos cómo se termina acomodando. Yo creo que hay dirigentes que pueden ser candidatos y representar un poco lo que necesitamos en Salta, pero bueno, veremos. Me queda una charla, tuvimos el otro día conversando un poco con el gobernador, seguramente lo volveremos a hacer en este fin de semana y de ahí lo resolveremos. O sea que ya con lo que me estás diciendo veo que ya han sorteado las tiranteses de las 6 de vuelta y están trabajando en equipo como corresponde. Sí, sí, yo creo que ahí hemos demostrado claramente... Bueno, la política es esto, ¿no? La necesidad de buscar lo mejor para Salta y lo mismo hacemos cuando a veces, aún siendo oposición, acompañando al gobierno nacional y tratamos de que la Argentina salga adelante. Yo soy muy crítico, hoy he sido muy crítico con el tema de las pensiones, ayer lo he dicho, me pareció una locura lo que hicieron, pero después también debo reconocer que hay cosas que en la Argentina hay que hacer y que tampoco podemos andar peleando políticamente y trasladándole esa pelea todo el tiempo a los argentinos. Me parece que a la gente no le gusta... Ya bastantes problemas tenemos para que además haya políticos envenenándonos todos los días con peleas estériles. Entonces creo que hay que poner en su justo medio. Y en Salta, por suerte, creo que una gran cantidad de dirigentes políticos, aún de distintos sectores, entendemos que lo principal es que a Salta le vaya bien. Me imagino. Ahora te pregunto por último, tocas un tema interesante, que son las bajas masivas de las pensiones por incapacidad laboral, que son las pensiones no contributivas. Nosotros acá en Salta hay un caso que se está como transformando en un emblemático, vos que caminás por el Gran Burr, viste que al entrar el Gran Burr hay un kiosquito que lo atiende a un no vidente. Sí, sí. Bien, a él fueron los primeros que se la quitaron porque la señora también tiene, el tema que la señora también es no vidente, y por el hecho que se casaron, al cruzar datos, dijeron o la tiene uno o la tiene el otro. A mí me parecería, no sé qué pensás vos, cómo lo ves vos como legislador y como salteño, que primero tendrían que haber preguntado y después remover, porque si removemos primero y después preguntas, se complica. Bueno, sin lugar a dudas. A ver, hicieron un desastre por donde se lo mire. En primer lugar, porque los criterios que utilizaron para la baja en muchos casos son absolutamente injustos. En el mismo Gran Burr hay dos chicos con síndrome de Down que trabajan. Sí. Y la pensión que reciben. No se trata por si tienen trabajo o no, se trata por la discapacidad que en todos casos tienen. Porque el trabajo lo pueden perder. Es un esfuerzo mayor, además, que una persona ciega tenga la voluntad de no quedarse en su casa, sino que salga y busque trabajo, y trabaje o haga una pequeña, o ponga un pequeño kiosco. Hay que premiarlo, no castigarlo. Y me parece que esto el gobierno no lo entiende. Pero en segundo lugar, hacer al barrer una eliminación de pensiones. De un montón de gente que posiblemente viva o coma de esa pensión. Sí. Con la angustia que ha traído a otros miles. Sí. Es no entender nada. Yo no puedo dar de baja a 200.000 pensiones y después decirle a la gente, bueno, si nos equivocamos, llamen al 0800. Me parece que el Estado tiene otra responsabilidad, que es revisar caso por caso. No equivocarse nunca en ese sentido. Tomar los recaudos para no ser injustos. Me parece que acá ha primado más una planilla de cálculo. Fría de números. Un número que la gente que está detrás de esos números. Entonces, ojalá, yo escuché hoy ya declaraciones de que van a rever la situación, ojalá lo hagan rápidamente y que entiendan. Porque al final pareciera que siempre se equivocan por el mismo lado. Digamos, los sectores más vulnerables son los que más cuidado hay que tener. Porque si yo me equivoco en alguien que le sobra, bueno, puedo rectificarlo y no les quito la comida. Pero si me equivoco con alguien que tiene 3.000 pesos de ingreso por tonco, y lo estoy condenando a pasar una situación... A ver, de hecho, nosotros, ¿cómo vemos? ¿Cómo lo veo yo? Alguien que hoy tiene una pensión no contributiva con 4.500 de chirolitas, ponele 5.000 pesos con el redondeo. No vivís con 4.500 mangos y encima con discapacidad. Puedo decir, pongo un kiosquito para tener, aunque sea, 10.000 pesos más. Sin lugar a duda. O el otro que me dice, Javier, disculpame, el otro que me dice también, le quitaron la pensión porque estuve con uno que es discapacitado, porque se compró un vehículo adaptado para poder trabajar. Por eso es no entender que la pensión por discapacidad no tiene que ver con la condición económica o con la condición de que tenga un vehículo del año 2013 o haya conseguido un trabajo. No tiene que ver con eso, porque además llegamos a la contradicción tan grande de que el gobierno mandó una ley diciendo que aquellos que cobran planes sociales y consiguen trabajo pueden seguir cobrando el plan social o el plan social va a ir a parte del sueldo que tiene que pagar la empresa o el empleador, y le quitamos la pensión a un discapacitado porque consigue trabajo. Entonces, cuando uno lo ve en su contexto, dice, la verdad es que es una locura. Entonces, yo creo que no solo hay que reverlo, sino que también tiene que servir para rever el sistema completo. Yo creo y estoy convencido que hay que hacer controles, creo que podemos encontrar en algún lugar alguna situación que no corresponda o alguna pensión mal otorgada. Pero es el Estado el responsable de encontrar esas situaciones, no al revés, trasladar a la gente y decir, bueno, todos ustedes, ya en Salta hay casi 200 pensionados que ya tienen el reclamo hecho y que por suerte la gente aquí en Salta de pensiones está trabajando fuertemente para levantarlos rápidamente. Pero si imaginan que en Salta, si en menos de una semana ya hay 200 personas que le dieron de baja y que sí le corresponde la pensión, bueno, a medida que pase el tiempo, a medida que vengan los del interior y miles y miles, van a ser miles y miles. Pero bueno, ojalá que esto tenga solución porque sí también tenemos que reconocer que el crecimiento vertical que tuvo de 200.000 que había cuando inició una gestión terminaba en 2 millones y medio, entonces 2 millones 400.000 también es para analizarlo. Pero ojalá que esto se componga y bueno, si no tendrá que caer mano de las legislaturas nacionales y empezar a modificar algo como para que esta gente lo consiga. Sí, sí, vamos a pedir un informe y que esto se solucione rápidamente. Bien. David, una pregunta, María Fusetti lo saluda. ¿Qué piensas acerca de los dichos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de que el Estado no se tiene por qué hacer cargo de las personas discapacitadas y los manda a trabajar? Cuando recordemos, en los últimos dos años son impresionantes la cantidad de despidos que hay. Sí, a ver, yo la verdad que no escuché la declaración a la que hace el referencia. Sí creo que en algún punto estas cuestiones demuestran desconocimiento de lo que pasa en la Argentina, ¿no? A veces yo creo que el microclima de la Ciudad de Buenos Aires lleva a pensar cosas que no pasan en el resto del país, que son muy fuertes para el resto del país. Y decisiones que a veces nos pasó con la tarifa, yo peleé muchísimo por el tema tarifa. Y me decían, no, pero en Salta hace calor. Y yo decía, pero ¿de dónde sacan que en Salta hace calor en invierno? Digamos, tenemos una zona donde tenemos bajo cero. Entonces, me parece que a veces falta ese conocimiento, ¿no? A veces parece que le dicen alguna cosa al pasar y se da como verdad revelada y no lo es. Y me parece que en este tema, sin lugar a dudas, metieron la pata y sin lugar a dudas tienen que volver para atrás. Bien, Javier, David, muchísimas gracias por esta comunicación. Sé que te sacamos de una reunión, agradecidísimos en nombre de todos y obviamente de Lorena Moreno y el equipo naranja. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. 12 minutos nos separan de la hora 13. Nos vamos a una tanda y nosotros ya continuamos con más MDB. MDB.